¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Hematología, Hemoterapia y de la Sociedad Española de Tromosis y Hemostasia? Está generando mucha expectativa porque creo que el interés del programa educacional y la calidad del mismo es muy alta y como todos los años el éxito está garantizado ya de partida. La verdad es que la afluencia de público es espectacular, el sitio es fantástico, es verdad que el tiempo no acompaña mucho porque siendo Sevilla esperábamos otro clima, pero es cierto que para un gallego como yo me siento como en casa. Pero bueno, por lo demás, ya digo, el contenido es de altísimo nivel, los ponentes son de excepcional calidad y creo que la gente va a quedar muy satisfecha del Congreso como ha quedado en años previos. Bueno, la verdad es que mi presencia en el simposium responde un poco a mi calidad también de vocal en la directiva de la Sociedad Española de Tromosis y Hemostasia y que es un poco para poner de manifiesto aquello que en el campo de la inteligencia artificial se está haciendo efectivamente en relación a la hemostasia. Es cierto que comparto la sesión con tres ponentes de altísimo nivel que son personas de reconocido prestigio ya en el área de la inteligencia artificial, en el campo de la hematología y no solo. Y la mía es una ponencia un poco más abstracta, un poco más de potencialidades que de realidades. Creemos que la inteligencia artificial se tiene que incorporar sí o sí a lo que es de nuestra actividad diaria, clínica, a fin de explotar todas las posibilidades que nos puede aportar a la hora de seleccionar tratamientos, personalizar tratamientos a la hora de evaluar objetivos y un poco lo que voy a hacer es un recorrido sobre desde la aplicación que hay un poco a nivel general hasta aquello que se está haciendo en el momento actual en el campo de trombosis y hemostasia, nada de muy especial tampoco.